Shabbat shalom familia bendiciones que tal es un gusto saludarles en este programa Torah un estilo de vida en algo nuevo para ti como cada semana es un privilegio es un gozo traer y compartir la Torah la bendita palabra de nuestro eterno rey así es que nos gozamos reciba saludos de mi esposa de mis hijas como siempre soy su hermano y amigo Juan Carlos Soaste pastor de la congregación Asamblea Profética Berea aquí en la ciudad de Asheville Norte Carolina Estados Unidos y estamos muy contentos de siempre la palabra traer la escritura y poderla compartir con cada uno de ustedes estamos trayendo la parasha la porción semanal así es que como cada semana vamos a compartir vamos a estudiar un poquito nos estamos gozando viendo la vida de Jacob la vida de los patriarcas Abraham Isaac y Jacob y como es normal vemos que eran matrimonios que tenían problemas matrimonios familias disfuncionales y el problema no se acaba porque el problema sigue el problema sigue allá que vamos a ver que esta semana vamos a ver cosas interesantes también a través de la vida de Jacob a través de la vida de Israel así es que vamos a ver vamos a por aquí vamos a empezar déjeme estamos listos ok ahora sí vamos a empezar entonces a ver la porción de la Torah número 8 Bajislah que significa envió mandó a la porción de la Torah Bereshit capítulo Bereshit 32 capítulo 32 versículo 4 al capítulo 36 versículo 43 esto es el libro de Génesis la jastará el libro de Oseas en el capítulo 11 del versículo 7 al versículo 11 del capítulo 12 abdías capítulo 1 al versículo 21 del capítulo 1 el brijadasha los escritos del primer siglo el pacto renovado Mateo capítulo 2 del versículo 13 al versículo 23 hay mucha 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 información que que ver en esta semana así es que no la vamos a ver toda pero vamos a ver que a Jacob lucha Jacob envía mensajeros a Esaú acordémonos que Jacob salió huyendo porque supuestamente Esaú decía que le había robado la primogenitura y como hemos visto las semanas pasadas no se le había robado pero había conflicto había una lucha que habían pasado más de 20 años y el problema el problema seguía latente todavía aún Jacob tiene miedo de regresar porque le tenía le temían a Esaú le temían a este hombre así es que envía mensajeros para calmarlo había envía mensajeros con regalos con con tanta riqueza para decirle hey y soy Jacob vengo en son de paz soy tu hermano Jacob lucha con un ángel algunas traducciones dice que lucha con Dios Dios y el ángel así es que hay un encuentro el encuentro de Jacob y Esaú finalmente se produce después de 21 años más de 21 años que Jacob regresa y puede encontrarse con su hermano hacen las paces su hermano le ofrece ir a comer le ofrece que vaya con él pero Jacob un poco desconfiado por excusas y le dice que lo va a alcanzar más a más tarde para después él tomar su su camino ya después de dejado a un lado el problema con Esaú ya Jacob puede respirar un poco tener un poco de paz tranquilidad algo que le agobiaba cuál iba a ser el resultado de él y después de regresar sucede algo sucede el rapto y la violación de Dina su hija la circuncisión y la reacción de Simeón y Levi que vemos que no era nada amigable que no fue nada amigable y hubo un gran problema después de lo que sucedió la muerte de Raquel y después la escritura nos habla de la genealogía de Esaú son un poquito de los temas que vamos a que se hablan en esta porción bíblica no los vamos a tocar todos acuérdense como siempre tomamos un principio tomamos algo que podamos aplicarlo a nuestros a nuestros días a nuestras vidas y de ahí podemos traer una reflexión una enseñanza para esta semana así es que vamos a ver rápido Génesis capítulo 32 versículo 3 dice y envió de ahí viene la porción el nombre de la porción y envió Jacob mensajeros delante decía a Esaú su hermano a la tierra de Seir campo de Edom y les mandó diciendo así diréis a mi señor Jacob miraba en alto a Esaú le tenía le tenía miedo le tenía le tenía pavor le dice así diréis a mi señor Esaú así dice tu siervo Jacob con Labán he morado y me he detenido hasta ahora no he podido regresar porque he estado ocupado con Labán y tengo vacas asnos ovejas y siervos y siervas y envió y envió a decirlo a mi señor y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos Jacob estaba tratando de suavizar un poco la situación y le dice tengo vacas asnos ovejas siervos siervas y te lo envió para te lo envió a decir para que delante de tus ojos para 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 hacer una remuneración por el daño que te que te causé Jacob encuentra se encuentra de regreso a la tierra de Canaán cumpliendo la orden de Yahweh de regresar a su tierra y a su parentela y salir de Harán acordémonos que Yahweh le dice sal de aquí porque es tiempo en que te voy a bendecir es tiempo en que voy a traer la bendición a tu vida y sale sale de de Harán para poder permítame tantito ahora si faltaba la faltaba la música sale de Harán y regresa a Canaán después de ser alcanzado por Labán y una vez resuelto su conflicto se prepara para enfrentar de nuevo a su hermano Esaú la semana pasada o dentro de la porción vimos como Labán viene trata de recobrar sus ídolos trata de recobrar sus estatuillas Jacob le dice hey aquel a quien le encuentre las estatuillas que muera y en esta semana es cuando hemos cumplido el peso de esa palabra que lanzó Jacob porque muere muere su amada esposa Raquel así es que vamos a ver entonces resuelto su conflicto con Labán ahora se prepara para enfrentar a Esaú frente al temor de ser destruido por Esaú como fue su promesa porque Esaú le dijo hey cuando mi padre muera te voy a destruir Isaac todavía no había muerto pero ahora que viene Jacob él tiene miedo y dice Esaú va a cumplir su promesa frente al temor de ser destruido por Esaú como fue su promesa Jacob reúna a su familia oiga ponga atención porque esta semana vamos a ver algo bien 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 interesante Jacob reúna a su familia dos esposas y dos siervas y once hijos sus criados y animales y los divide pensando que si Esaú destruye uno al menos quedará el otro campamento para escapar Jacob empieza a planear una estrategia y dice si Esaú viene y nos quiere destruir voy a separar todo lo que tengo lo voy a separar en dos campamentos de un campamento va a quedar una de mi esposa con una concubina del otro lado va a quedar otra esposa con otra concubina y voy a separar a mis hijos voy a separar a mis vacas voy a separar a mis criados voy a separar mis ganancias en dos campamentos ponga atención esta decisión de Jacob así como el hecho de tener dos esposas una para cada campamento es un hecho profético que resume la voluntad del padre para estos últimos tiempos a veces no entendemos por qué suceden las cosas a veces decimos bueno por qué Jacob estaba haciendo esto pero ya aún en lo que estaba haciendo Jacob el plan para lo que iban a ser los últimos días se estaba haciendo se estaba viendo reflejado aún en la decisión de decir voy a separar mi familia mis pertenencias las voy a separar en dos aún en eso se estaba viendo la mano del todopoderoso fíjese número uno Jacob tenía que salir de Arán de Arán para ir a la tierra de Canaán nosotros como pueblo de Yahweh tenemos que salir de la mentalidad de Babilonia y regresar hoy a la verdadera palabra de Elohim así como así como Jacob tenía que salir de la tierra de Arán para poder ir a la tierra de Canaán a la tierra prometida nosotros también tenemos que salir de nuestra mentalidad tenemos que salir de nuestra forma de pensar para poder entrar y ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida tenemos que regresar a la verdadera palabra de Elohim tenemos que regresar a sus mandamientos y apartándonos de todos los mandamientos y todas las tradiciones de hombres y mire que estamos en una época en la cual empezamos a ver muchas de esas tradiciones empezamos a ver muchas de esas tradiciones aún dentro de las congregaciones y a veces uno se pregunta qué es lo que realmente estamos haciendo y qué es lo que realmente estamos siguiendo porque si estamos siguiendo al al todopoderoso y su verdad cómo es posible que entonces también estemos abrazando tradiciones, costumbres y tantas cosas que vienen de la mentalidad babilónica de la mentalidad pagana por cierto en los próximos días se estará subiendo el estudio de Hanukkah para que usted pueda ver y usted pueda entender cuál es el verdadero significado de Hanukkah qué es lo que representa ver sus crismas que no está en la Biblia no es ni bíblico y a veces usamos la excusa de que aunque sabemos que Jesús no nació en diciembre pero como quiera celebramos el hecho de que Él haya nacido si usted quiere celebrar el hecho de que de que Él haya nacido porque si Él no nació entonces si no celebramos que Él no nació entonces cómo vamos a celebrar que Él murió y resucitó si usted quiere celebrar el nacimiento de Yeshua celébrelo entre septiembre y octubre en la fiesta de los tabernáculos vea el estudio de Hanukkah para que usted se dé cuenta de que la fiesta de Hanukkah es más allá de una celebración inventada por el hombre hecha por el hombre y mucha gente dice de celebrar Hanukkah inventada por el hombre a celebrar Navidad que tiene fundamento bíblico celebro Navidad número uno Hanukkah no es inventada por el hombre y número dos Navidad no es bíblica porque no está en la Biblia habla del anunciamiento habla de lo que el ángel vino y le dio a María habla de todo eso y cuando nosotros todos vemos precisamente todo esto de Lucas no era solamente para dar el anuncio de la Navidad sino era para que supiéramos también cuándo había nacido Yeshua pero eso está en el estudio de Hanukkah vamos a continuar esta semana porque estamos hablando de las tradiciones de hombres tantas tradiciones que tenemos muchas de ellas mire nosotros estamos en el proceso todavía de transición de aprender pero tantas cosas que durante 16 años como pastor nosotros seguíamos, enseñábamos, aplicábamos y nos venimos a dar cuenta de que muchas de ellas no eran correctas porque era de la manera que me enseñaron como así le enseñaron porque así le enseñaron y cuando uno va viendo el ciclo vicioso de así me enseñaron yo te enseño y tú enseñas pero no hay un fundamento pero cuando entendemos el fundamento decimos wow que equivocados estábamos número uno Jacob tenía que salir de Arán para ir a la tierra de Canaán nosotros como pueblo de Yahweh tenemos que salir de nuestra mentalidad babilónica greco romana y regresar a la verdadera palabra de Elohim número dos Jacob divide a su familia en dos campamentos en el tiempo actual en el tiempo actual los hijos de Yahweh el pueblo de Israel está dividido en dos grandes campamentos también la casa de Judá y la casa de Israel hay que recordar que en el tiempo de Salomón primera de Reyes capítulo 11 las 12 tribus de Israel se dividieron quedaron quedando tres de ellas las tribus de Judá, Benjamín y Leví en Jerusalén al sur llamados desde entonces y hasta el día de hoy la casa de Judá o los judíos esos son los conocidos judíos los que conocemos como los judíos mientras que las diez tribus restantes fueron al norte y se mezclaron con los pueblos gentiles perdiendo su identidad este grupo es llamado en las escrituras la casa de Israel o la casa de Efraín el pueblo de Dios está dividido en dos campamentos uno que está en Jerusalén con los judíos y el otro que está en todo el resto del mundo llamada la casa de Efraín número 3 Yahweh envía dos ángeles para expresar su voluntad a Jacob de dividir su familia fue por su voluntad que Yahweh que se dividieron las tribus de Israel en primera de Reyes capítulo 11 versículo 31 dice y dijo a Jeroboam toma para ti los diez pedazos porque así dijo Yahweh Dios de Israel he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel sabemos que así como Yahweh permite que Jacob divida sus campamentos también Yahweh en el capítulo 11 del libro de Reyes expresa que el reino las doce tribus el reino que había mantenido David unido se iba a dividir dejándole una tribu a Salomón pero no solamente se quedó una tribu porque se iba a quedar la tribu de la tribu de Judá de donde venían los reyes pero también se quedó la tribu de Levi porque estaba el templo y también se quedó la tribu de Benjamín porque Saúl era de la tribu de Benjamín y muchos esperaban que otra vez el reinado les llegara a la tribu de Benjamín para poder tomarlo así es que estas tres tribus y un poquito de las otras se quedaron en Jerusalén y las demás esparcidas al igual que Jacob dice vamos a dividirlos pero hay más conexiones vamos a ver cuatro dos esposas Lea y Raquel la casa de Judá liderada lógicamente por Judá llamada la casa de David es hija de Lea porque Lea fue la mamá de Judá la casa de Israel liderada por José quien recibió la bendición tanto de la primogenitura como la descendencia numerosa es hija de Raquel y Jacob divide los campamentos pone a Lea de un lado y pone a Rebeca de otro lado para que vea que todo en el plan profético de Dios está aún desde que estudiamos las porciones vemos que en los últimos días ya estaban escritos y que se llevarían a cabo Judá siendo un campamento Israel Efraín siendo el otro campamento que al final se juntarían y vamos a ver que más sigue aquí adelante cinco temían a Esaú temen a Esaú actualmente el conflicto es el descendientes directos de Esaú se prepara y amenaza para destruir al pueblo de Yahweh la casa de Judá y la casa de Efraín incluido incluido lo que hoy se conoce también como cristianismo que aunque no ha abrazado no ha sido abrazado totalmente a la casa de Efraín pero están en el despertar y oramos oramos para que también despierten completamente porque aunque conocen aunque conocen a Yeshua a Jesús como yo lo hacía en un tiempo no conocen todavía la revelación completa de los mandamientos y la legalidad de la escritura pero actualmente tememos a Esaú el pueblo musulmán que son los descendientes directos de Esaú y que se preparan alrededor de todo el mundo con la amenaza de destruir al pueblo de Yahweh con quien hizo Yahweh el llamado nuevo pacto sellado con la presencia del Ruach del Espíritu Santo con la iglesia cristiana independientemente del pueblo de Israel dice Hebreos capítulo 8.8 porque reprendiendo los dice aquí vienen días dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel un campamento la casa de Israel Efraín y la casa de Judá el otro campamento un nuevo pacto si Yeshua vino para fundar un grupo independiente llamado cristianismo porque el nuevo pacto es solamente con la casa de Israel y la casa de Judá y Hebreos se escribió después de la muerte y resurrección de Yeshua y no menciona en nada a los nuevos cristianos o a los nuevos creyentes sigue diciendo la casa de Israel y la casa de Judá ese es el nuevo pacto este es el nuevo pacto en mi sangre muchas veces tenemos que conocer el contexto para poder entender todo lo que nos lleva al nuevo pacto entender los pactos las promesas y todo lo que la escritura nos dice Hebreos está escrito mucho tiempo casi 70 años casi 70 años después de la muerte y resurrección de Yeshua y en ningún momento dice los nuevos creyentes dice la casa de Israel tengo otras ovejas que no son de este rebaño la casa de Israel yo no he sido llamado sino a las ovejas de la casa de Israel y la casa de Judá cuando se junten y nuevamente se una al campamento podemos ver ahora la profecía dentro del texto de Génesis es voluntad del Padre Eterno que estemos divididos en dos grupos nos preparamos para enfrentar a Saúl el pueblo musulmán y seremos unidos en una sola casa la casa de Israel completa en la mano de Yahweh justo antes de la venida de Yeshua el Mesías de Israel Ezequiel 37 dice hijo de hombre toma para los hijos de Israel sus compañeros no podemos tomar promesas de donde no están para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros toma después otro palo y escribe en él para José palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo no nos enseñarás que te propones con eso diles así ha dicho Yahweh el Señor he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en en mi mano y los palos sobre el que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos y les dirás así ha dicho Yahweh el Señor he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a sus tierras y los haré una nación en la tierra en los montes de Israel y un rey será a todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos aquí es donde entra Efesios porque ya no hay gentil ni griego ni judío ni hombre ni mujer Gálatas porque de los dos pueblos se hizo uno derribando la pared de separación porque Gálatas Efesios aquí entran todas las partes que vemos del Nuevo Testamento que a veces tratamos de meter dentro del cristianismo entran en las promesas que estamos viendo de las dos casas los dos campamentos la unión de los dos palos las dos varas cuando entendemos el contexto todo entra no es como querer meter un triángulo en un cuadrado o en un cuadrado en un círculo y tratar de decir pero esto es esto es la profecía solita tiene la explicación dice no serán divididos en dos reinos ni se contaminarán ya más con sus ídolos con sus abominaciones y con todas sus rebeliones y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios como nuestro padre Jacob hoy los dos campamentos Judá e Israel Efraín se preparan para volver a la tierra de la promesa enfrentando en el camino Esaú unidos por la mano del Padre Eterno seremos un ejército grande en extremo como lo anunció Ezequiel capítulo 37 versículo 12 hoy muchos miles y miles alrededor del mundo somos el testimonio viviente de la resurrección de los huesos secos muchos hemos experimentado un súbito entendimiento en nuestro corazón acerca de nuestra identidad como Israel como en esta parasha muchos Jacob escogidos por Yahweh hemos amanecido siendo Israel con una promesa grande y real en nuestra vida en esta porción es cuando Jacob pelea con el ángel con Dios y se le cambia el nombre de Israel naciendo así lo que sería la nación de Israel pero todo el trasfondo vemos los campamentos vemos las casas vemos a Lea representando a Judá vemos a Raquel representando a a José a Efraín vemos a Esaú Edom el pueblo musulmán esta es una porción en la que podemos entender los últimos tiempos la casa de Israel completa se está levantando Judá está conociendo al Mesías hoy muchos judíos están despertando y reconociendo al Mesías Yeshua como su salvador como su salvador pero no convirtiéndose al cristianismo sino aceptando a Mesías como su salvador y siguiendo su estilo de vida y los de la casa de Israel estamos volviendo sabiendo que tenemos a Yeshua Jesús en nuestro corazón y volviendo a nuestras raíces hebreas y a nuestra identidad siendo fieles a los mandamientos obedeciendo su palabra y viviendo como debemos vivir no hay una restauración de ninguna otra forma en ninguna parte de la escritura vemos que había un campamento espiritual que había un Israel espiritual había la casa de Judá había la casa de Israel y los dos se unieron hoy en este tiempo o eres Judá o eres Israel el cristianismo no cuenta como Israel se acerca pero hasta que no seamos fieles a los pactos las promesas y los mandamientos no podemos considerarnos Israel y la promesa es para Judá y para Israel regresar a las porque Judá es Judá ellos son el pueblo judío no tenemos que nos da una identidad de Israel que ahora somos creyentes en Yeshua pero vivimos como Yeshua vivió pregúntese cómo vivieron los los primeros discípulos es más lea los lea los lea los capítulos de hechos uno dos tres cuatro y cinco y usted va a ver a los a los discípulos en el templo porque iban al templo si Yeshua abolió la ley y ya no tenían que visitar el templo porque dice iban como de costumbre a la hora de la oración y era en el templo cuando se presentaban ofrendas si Yeshua abolió la ley que hacían estos hombres en el templo que hacía Pablo presentando ofrendas para la purificación y el voto nazareno en el capítulo 22 de hechos que hacían estos creyentes observando Shabbat no pero hechos capítulo 15 dicen mira el capítulo 15 y leemos del versículo 17 18 19 y 20 pero nunca leemos el 21 que habla de Shabbat y congregarse en Shabbat ese está ese está esvanecido hasta el 20 detente hasta el 20 porque tenemos cuatro requisitos como cristianos dice que no se que no se inquiete a los gentiles que están aceptando mira cuatro cosas si pero y en el 21 dice Shabbat que tienen a Moisés que se que se lee en las sinagogas cada Shabbat o sea diciendo después de que cumplan estas cuatro congreguense en Shabbat lean Torah sigan Torah no hay más no podemos sacar la Biblia de su contexto hermanos mire yo lo saqué yo la saqué muchos años la saqué mucho tiempo y no sabe como yo le pido perdón al eterno cada día por todas esas malas palabras que salían de mi boca no groserías pero palabras en contra de los mandamientos palabras que no estaban en contra que no estaban escritas en la en la palabra textos fuera de contextos seamos serios a la hora de enseñar seamos serios a la hora de aplicar la escritura que nuestra salvación depende de ello somos salvos por gracia pero si estudiamos si estudiamos el contexto de salvación redención nos vamos a quedar muy sorprendidos que podemos aprender de la porción de esta semana jacob dividió su campamento jacob le temía a saúl y así como en los últimos tiempos el campamento del eterno sigue dividido lea con judá jose efraín con raquel y ambos vamos hacia el encuentro de saúl edom pueblo musulmán que está creciendo a una escala horrible y usted se preguntará cómo serán los últimos tiempos serán emocionantes y lo mejor de todo le tengo buenas noticias no nos vamos en la tribulación nos vamos a quedar aquí durante la tribulación familia shawatov bendiciones feliz semana espero que se haya gozado con la porción de esta semana puede conectarse a las 4 de la tarde en la asamblea profética verea vamos a estar viendo cosas bien interesantes la versión más extensa de lo que es esta porción acuérdese que esto es rapidito ni tanto llevamos media hora pero la porción de la tarde la versión es más extensa vamos a estar vamos a estar hablando es más le voy a dar un adelanto vamos a estar hablando de Dina y lo que sucedió y muchas veces nosotros somos culpables como padres conéctese 4 de la tarde asamblea profética verea shawatov familia bendiciones que el eterno les bendiga que el eterno les guarde que el eterno haga resplandecer el rostro sobre ustedes y les dé de su paz shalom nos vemos la próxima queremos que usted sea parte de esta campaña de esta campaña unidos contra billow poniendo verdad ese link que está en pantalla en su página de go for me y pueda donar hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer así que sea parte de esta gran bendición quiero seguirte en que no haya un porqué obedecer sin cuestionarte seguir caminando aunque no pueda ver vamos a hacerlo a tu manera quiero seguirte en que no haya un porqué obedecer sin cuestionarte seguir caminando aunque no pueda ver vamos a hacerlo a tu manera llévame de tu mano Dios que no sea yo hablando que sea tu voz desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy que que gracias a tu manera yo lo